Cuando te pones un objetivo de salud, ¿cómo te tratas? ¿Te fustigas a ti mismo diciendo que en el punto donde estás te va a costar muy mucho llegar a donde quieres llegar? ¿Atravesar ese puente con todas esas dificultades? Ya sea que peses 200 kilos o que estés muy bajo de forma, y llegar aquí a los sibones azules cerca de Panticosa, digas, va a ser imposible. No es mejor tener en cuenta tu punto de inicio, dónde estás hoy, y ser autocompasivo. Acertarte tal y como eres, acertar tu cuerpo o tu forma física, y sí que es cierto saber a dónde quieres llegar, pero paso a paso ir construyendo ese camino hasta que llegues al sitio deseado, como puede ser este sitio tan bonito, aunque las piedras, el camino, el agua, el hielo, te pongan dificultades por el camino que te parezca irrealizable, pero paso a paso vas a conseguir ir de menos a más hasta donde quieres ir. Pero lo primero es ser compasivo contigo mismo y no fustigarte, no hacerte más daño, porque eso te va a hacer que te cueste más, que no tengas motivación para llegar a donde tienes que llegar y que no des los pasos necesarios para realizarlo. Así que, quédate un poco más, trátate bien y llegarás a donde quieres estar. Pasa buen día, yo voy a disfrutar de este paisaje.